La Bienvenida a Kevin Ortiz y al señor Julio Preciado Bienvenidos al Carnaval Dando Inicio 2016 en nombre del Blue Record Bienvenidos Buenas tardes, me toca la bienvenida como mazatleco Bienvenidos a su casa mazatlán Y a disfrutar del Carnaval 2016 aquí en su casa Bienvenidos, a nombre mío y a nombre de Kevin Ortiz Como no, muchas gracias Se va a poner buena la noche, se va a poner con todo Aparte de todo hay muchas sorpresas, no nada más Estaba Kevin, la Divina, un servidor Va a haber muchas sorpresas durante el espectáculo Así que lo importante es que vayan para que lo vean Julio, hay proyectos con este disco de una gira Julio Preciado con la original Bandaigua Sí, sí, claro que sí Más que nada en Estados Unidos Allá el tema estaba muy fuerte El año pasado, desde Llevemos por ellas En línea de Tirolo Así que tenemos que aprovechar eso Ya José, la gente de Blue Record está trabajando en eso Y yo pienso que en verano vamos a estar por allá trabajando juntos En la original y Julio Preciado Nos vemos todo el mundo Llévense preparado, mucho hígado Y mucho riñón para que abierse el alma Porque va a estar buena la sorpresa en la noche Y no te largues y me dejes vivir en paz Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Pobre leña de pirul Que no sirves ni para ver Si tú ya no eres más Por eso me coge de tiro Que me acabes de matar Por eso me coge de tiro Que me acabes de matar Pobre leña de pirul Que no sirves Por otra vez el amor Desapague Pobre leña de pirul